El peronismo de Mendoza se acerca peligrosamente a lo que tal vez sea su próxima derrota electoral. Y después de 12 años sin ganar elecciones y de estar justamente tan cerca de la sexta caída al hilo, uno imaginaba que iban a volver mejores. Y sin embargo lo que ocurre es todo lo contrario. Parecen por momentos más peleados que antes entre sí y han acrecentado algunos de sus errores a algunas de sus equivocaciones en lugar de hacerlas remitir, de trabajarlas. Eso es lo que le está pasando al peronismo de Mendoza. Probablemente sea ya demasiado tarde para que logren salir del pozo en el que ellos mismos se metieron tiempo atrás. Y aún así ese dato no es el más grave de todos para el PJ. El dato más grave es que mientras algunos dentro de la estructura están peleando por salir de ese pozo, otros están más cómodos quedándose ahí por cuatro años más. La debacle justicialista tiene varios puntos centrales, varios elementos causales. Uno de ellos es una total incapacidad para enamorar al electorado mendocino, al menos en los términos en los que quisiese hacerlo. Esto lo ha sufrido puntualmente Anabel Fernández Agasti en los últimos años. Otro de esos puntos es la carencia de un liderazgo local fuerte y preciso, que diga, acá estoy yo, yo soy el faro del PJ local, yo soy quien va a determinar cómo y por dónde se juega. Eso parece inexistente hoy en el justicialismo vernáculo. Tercero, un gobierno nacional que constantemente le juega en contra y al que encima tiene que salir a bancar cada dos por tres. Eso resta. Y por último, y quizás sea lo más importante de todo, tal vocación por dinamitar los puentes, tales ganas de romper el diálogo e inhabilitar el consenso en algunos de ellos, que han terminado por resquebrajar esos caminos en dos lugares en los cuales no tenía que hacerlo. Hacia adentro de su propia coalición y hacia la masa de votantes que justamente los tendrían que acompañar en el futuro. Hoy el peronismo está resignado a perder las elecciones del 2023, al menos una parte del peronismo. Lo dicen, lo cuentan, lo admiten e increíblemente diseñan estrategias que contemplan la derrota, pero no la derrota como una posibilidad, como algo que puede surgir. La derrota como un elemento, el ingrediente perder para después ver qué hacemos. Todo eso que te estamos contando es el combo que nos ha traído a este miércoles 12 de abril a las once y pico de la noche. A que a minutos del cierre de alianzas en Mendoza el peronismo no sea nombrado en los diarios, aparezca borrado, surja como una expresión menor cuando no lo es en definitiva y no debería hacerlo, y a que aparezca como refugiado nadie sabe bien de qué. En el mismo momento en el que cambia Mendoza, admite estar sufriendo algunos problemas y verse en parte debilitado, este peronismo no le atiende el teléfono a muchos de sus dirigentes y de sus militantes. Ese es el cuadro de situación. Hay dos miradas, los que creen que no hay forma de ganar, y los que creen que se puede todavía hacerlo y que la van a pelear o al menos a morir con las botas puestas. El tema es que esos que dicen que quieren morir con las botas puestas, evidentemente o no están saliendo todo lo que deberían a marcarlo de forma pública, o eso no alcanza. Miren, se está terminando de cocinar una encuesta que seguramente vas a conocer en los próximos días y que por primera vez en muchísimos años lo da al peronismo como tercero en Mendoza. Tercero a diez días de la presentación de candidatos. Cambia a Mendoza, el frente de Omar de Marqu y Jorge Difonso, que se llama a partir de ahora aparentemente la Unión de los Mendocinos o la Unión Mendocina, y en tercer lugar el Partido Justicialista. Hizo muchas cosas a destiempo el peronismo de la provincia. No construyó el consenso cuando tuvo que hacerlo, cuando tuvo señales de alerta como lo fue la interna del año pasado, y cuando tuvo señales de alerta como fueron los malos resultados de prácticamente la última década. Todo a destiempo. Los detractores de Unidad Ciudadana, de ese espacio donde están Sagasti y Lardo de Estefanis, los acusan a ellos de ser los soberbios, los intransigentes, de decir, tienen apenas dos departamentos que aparte serían menores según esa visión, Santa Rosa de Estefanis y La Paz de Uvieta. Y dicen además, ni siquiera son genuinas victorias de Unidad Ciudadana, porque son frutos del acuerdo con Carlos Ciurca. ¿Se acuerda de Carlos Ciurca, el vicegobernador de Pérez, hoy estratega del peronismo mendocino? Aún si así fuera, lo que les dicen es, ¿con esos dos municipios ustedes quieren ser el comisario de este partido de tantos años? En la otra vereda, si falta consenso, si falta que los de arriba escuchen, señalan a Suárez y Cornejo, por lo menos es porque se cansan de hacer goles. Por lo menos ganan elecciones cada dos años. Acá no pasa eso. Ese es el reclamo que les hacen. Y del otro lado dicen prácticamente lo mismo. Hay soberbia, hay segundas intenciones, hay deseos solamente de cuidar la quintita, que serían las comunas, los departamentos de cada uno de ellos. Ese es el cuadro de dardos cruzados en el que está sumergido, quizás sin poder salir, el peronismo mendocino al día de hoy. Señalan la falta de ese liderazgo diciendo lo que tienen es un interés más por lo que pasa en Capital Federal que por lo que pasa en Mendoza. Eso están diciendo muchos militantes, gente de la base. Una base confundida porque no saben a quién le tienen que militar. Están mareados ante este silencio y ante tantas idas y vueltas y ante tantos meses de no aparecer, de no asomar la cabeza. Y sin embargo queda una bala todavía. Hace muy pocos días hubo una reunión importantísima en la que el PJ habría alcanzado ese tan ansiado consenso del que estamos hablando y del cual casi evidentemente hasta hoy carece. De esa reunión surgiría que al final, sí, uno de los intendentes, ellos que señalan a Riggi, a Estebanato, a Félix, en mucha menor medida Beiro, uno de esos intendentes sería, según ese dato extraoficial, el candidato a gobernador. Y uno de los lanzados, el primer lanzado del peronismo, no hace falta más que ir a ver los diarios, sería su candidato a vicegobernador. Habrá que ver si eso termina de consolidarse de esa manera. Pero para el votante del PJ mendocino, sin dudas sería una de las mejores opciones posibles. Porque uno puede venir mal, puede no ser taquillero, puede no vender entradas, pero aunque más no sea por la historia del peronismo y por respeto a los que todavía están ahí esperando y no se han levantado de sus sillas, el espectáculo tenés que salir a darlo igual.